Música Jugos para limpiar el hígado El hígado es uno de los órganos que más trabaja en su cuerpo, responsable de más de 500 funciones. El hígado realiza funciones esenciales en el metabolismo. El sistema inmunitario, el sistema digestivo y el sistema de desintoxicación. El hígado es conocido como el principal órgano de desintoxicación. Es vital en los procesos que mantienen su cuerpo sano y libre de enfermedades a través de la eliminación de toxinas. El hígado filtra cada litro de sangre que haya, lo que significa que está trabajando todo el día y toda la noche. Para proteger su cuerpo de los daños que las toxinas podrían causarle. El hígado también se encarga de filtrar y procesar todas sus hormonas. Si su hígado no funciona correctamente, puede conducir a desequilibrios hormonales. Tal es como el exceso de estrógenos, la producción defectuosa de insulina y muchos más. Pero, ¿qué son las toxinas exactamente? Las toxinas son sustancias que pueden causar daño a los tejidos del cuerpo. Estas son, por ejemplo, los metales pesados, los radicales libres y los productos metabólicos finales. Pueden entrar al cuerpo a través de los alimentos, el aire y el agua. Además de ser producidos dentro de su cuerpo a través de procesos químicos. Con el fin de proteger de la toxicidad y el daño celular, el hígado trabaja en dos fases para ayudar a limpiar la sangre de toxinas. Fase 1 En la fase 1, el hígado toma una toxina y la convierte en una toxina menos dañina. A través de un proceso de oxidación, reducción o hidrólisis. En pocas palabras, el hígado transforma algo que una vez fue muy tóxico, en algo que es menos tóxico a través de una reacción química. Este proceso hace crear otros productos tóxicos que necesitan ser neutralizados a través de la ingestión de antioxidantes y la segunda fase de desintoxicación. Fase 2 En la fase 2, el hígado une a las toxinas una molécula que hace que sean menos tóxicas todavía. La toxina se procesa a continuación para que sea soluble en agua. Lo que significa que el cuerpo puede ahora fácilmente excretarla por medio de la orina. La mayoría de las toxinas comienzan su viaje en un estado soluble en grasa, lo que es muy difícil de eliminar para el cuerpo. Tanto en la fase 1 como en la fase 2 de desintoxicación, el hígado debe funcionar de manera óptima. Si usted no está comiendo los alimentos adecuados, si alguna de las fases está trabajando a un ritmo más rápido que la otra, o si es mayor la carga de su sistema de toxinas, es posible que se encuentre con problemas de salud graves. Para evitar que esto suceda, en el video de hoy descubrirás 3 fabulosos jugos para limpiar el hígado. Jugo de remolacha Ingredientes Una remolacha Una zanahoria Un limón pelado Un manojo de perejil Instrucciones Procesa todos los ingredientes a través de un extractor de jugo y disfruta. Jugo verde desintoxicante Ingredientes Medio pepino Medio pepino Dos tazas de col Rizada Un limón pelado Una taza de acelga Medio limón pelado Instrucciones Procesa todos los ingredientes a través de un extractor de jugo y disfruta. Licuado desintoxicante Ingredientes Dos naranjas peladas Medio apio Un limón pelado Media taza de achicoria u otra hoja verde amarga Media taza de perejil Instrucciones Coloque todos los ingredientes en una licuadora y mezcla hasta que quede suave. Aviso importante La información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda, si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal, para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video, hasta pronto y gracias por vernos.